Pues en este puente quienes tienen la fortuna de estar haciendo las maletas para tomarse unos días de descanso, de respiro, el tiempo acompaña al menos aquí en las islas y eso favorece una buena ocupación hotelera. Estefanía de Blasio, muy buenos días. Estás precisamente en un hotel en Mogán, al sur de Gran Canaria. Buenos días Antonio, buenos días Canarias. Pues así es y en las islas la ocupación hotelera está rondando y superando ya prácticamente el 90% podemos decir que este hotel en el que nos encontramos, el Hotel Cordial Mogán, en este momento ya no tiene ni una habitación libre para este puente y quedan muy, muy poquitas para Navidad. Así que mejor que nos lo cuente, está con nosotros José Santana que es el director del Hotel Cordial Mogán. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya este puente no hay una habitación libre y para Navidad poquísima. Efectivamente, ya para este puente hemos colgado el cartel de completo y bueno, ha sido genial, como siempre, nuestros mercados tradicionales como es el británico. Este año, pues el mercado escandinavo ha subido bastante y tenemos ahí a los noruegos, también los alemanes y los suecos como nuestros principales clientes. Sí, además, José, decíamos, está todo el mes de diciembre con una ocupación altísima. Efectivamente, el mes de diciembre tradicionalmente es un mes donde esta semana del puente es muy alta y después viene una ligera bajada, pero este año ha sido extraordinario porque hemos tenido una ocupación lineal y completa durante prácticamente todos los días de este mes. Bueno, datos que recuerdan a la prepandemia y con esta altísima ocupación, José, los trabajadores necesitaban un ayudante, ¿verdad? Efectivamente, sabemos lo difícil que es encontrar personal y bueno, nosotros, la empresa cordial, siempre apostando por la innovación, hemos contratado a un trabajador. A un robot que se llama Lolo, que se nos ha escapado, pero fíjate, porque ha visto que tenía trabajo, ¿verdad? Muy bien, sí, efectivamente. Bueno, pues como he dicho, apostando por las nuevas tecnologías, hemos contratado a Lolo, que nos ayuda a realizar todo ese tipo de trabajos tediosos, con cargas de trabajo, con lo cual ayuda a nuestros compañeros a que tengan más tiempo para estar con nuestros clientes. Pero, por ejemplo, perdona, José, ahora lo que está haciendo, pues, recoge la vajilla, ¿no, sucia? Efectivamente, recoge la vajilla, la lleva al lugar donde la lavamos y trae la nueva vajilla a los puntos donde van a ser utilizados por nuestros clientes. Claro, entonces, realmente a los trabajadores lo que hacen, pues, es quitarles, pues, un trabajo extra que tenían. Efectivamente, ese tiempo que los trabajadores antes dedicaban a llevar y traer vajilla, cargas pesadas, pues, al final es un trabajo que no era muy valorado por los huéspedes. Lo que hacen ahora es dedicarse a estar con ellos, a preguntarles, a ver qué necesidades tienen. Claro, entonces se ha convertido como un complemento más que bienvenido por sus compañeros de trabajo. Efectivamente, están todos encantados con Lolo, ya que les ayuda, les quita la carga pesada de su tarea de trabajo. Bueno, y los huéspedes, porque ha llegado Lolo hace muy poquito, así que ha venido precisamente por esta alta ocupación de diciembre. Efectivamente, los huéspedes, bueno, los primeros días todos quieren marcharse con una foto de Lolo. Bueno, al final del turno, Lolo se dedica a hacer fotos, un fotocall que tiene con Lolo. Y, bueno, sí, están todos encantados. Pues, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues, como ves, Antonio, aquí ya no hay prácticamente una habitación para el puente, muy poquitas para Navidad. Imagínate todo el trabajo que tienen, pues, que han necesitado un ayudante nuevo para los trabajadores que les ayuda, sobre todo en esos trabajos tediosos. Yo no sé hasta qué punto, hasta dónde son las funciones de Lolo, pero, vamos, si pudiera, viendo el bufé que tienes ahora mismo delante de ti, Estefi, le pediría que nos acercase aquí hasta el plató una parte de ese desayuno. Es un delito ese directo hasta ahora, pero te lo perdono, que en mi caso me voy de puente. Gracias, buenos días. Pues, sí, perdónalo y gracias a Dios que no lo hueles, Antonio, porque si no... Vamos, ya sería entonces. Muy buen puente. Igualmente, buenos días.